TIGRE VISIÓN Si Horocito no tiene la dignidad de renunciar, Suárez tendría que tener los huevos necesarios para echarlo. Pero esto no puede seguir así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se están cagando en la camiseta? Todos. Los que armaron este plantel, los que decidieron que venga. Todos. ¿Hasta cuándo? Esto no puede seguir así. Como dijeron por ahí, ¿qué solución es que venga otro entrenador? Ninguna. Esto no te lo arregla nadie porque estos jugadores han demostrado que no están a la altura de la camiseta que representan. Nadie te va a solucionar esto. Pero así no podemos seguir. Un cambio de aire se necesita urgente. ¿Qué vamos a seguir esperando? ¿Con qué ilusión vamos a esperar ir a ganarle a Godoy Cruz en Mendoza? ¿De dónde? Es lamentable el papel que tiene Tigre en este torneo. Es increíble. Es increíble cómo pasamos de una temporada a otra de tener un plantel de jerarquía. Sí, es verdad. Con bajo rendimiento. Pero jugadores que han demostrado jerarquía en algún momento. ¿Esto cuándo carajo demostraron jerarquía? Alemán en algún momento. Pero el resto... ¿Cuáles son los argumentos futbolísticos para decir trajimos jugadores como para pelear algo? ¿Para pelear qué? Para pelear el descenso, carajo. Y bien de abajo, como estamos ahora. Se armó un plantel con dos pesos. Y acá tenés, estos son los resultados. Con dos pesos. No podés armar un plantel para competir en la primera división del fútbol argentino. Ni siquiera podemos competir con este plantel en una B nacional. Chacarita nos dio un cachetazo. Nos mostró, y más allá que lo estábamos ganando, el primer tiempo, no digo que nos bailó, pero nos pasó por arriba prácticamente. Me estoy cansando de ponerle entusiasmo, de ponerle esperanza, partido a partido, creyendo que de algún milagro futbolístico todo puede cambiar, desde un clic a, no sé, a algo milagroso. Y no pasa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir este calvario, gente? Ni vos, ni yo, ni ningún hincha de Tigre se merece este presente. Pero ¿con qué cabeza pensamos en formar este plantel para luchar en primera división? ¿Desde dónde? Todo arrancó mal. Desde el momento que el propio entrenador, Gorosito, dijo que estos dirigentes le ponen muchas ganas, haciendo referencia a que Ezequiel Melaraña sabía mucho de fútbol y esto le ponían ganas. Ya a partir de ahí, digo, algo puede pasar mal, ¿eh? Porque si vos no confías en los dirigentes que tenés arriba tuyo, pero vos, Gorosito, sos tan culpable como ellos, ¿eh? Vos me dirás, y bueno, me dieron 2 con 50 para armar el equipo. Bueno. 2 con 50, pero también lo malgastaste porque trajiste a estos jugadores que no valen eso tampoco. Seguramente estoy al borde de ser un irrespetuoso con algunos. Pero no me sale otra cosa, gente. Esto es más un desahogo, sacarse todo lo que tenemos adentro que quizás no tengo que medirme en ser irrespetuoso, no. Este ciclo estuvo terminado mucho antes. ¿Qué estuvimos esperando? Que llegue Chacarita, a ver si le ganamos a Chacarita y entonces tomamos aire. ¿Tomamos aire con Vélez? Ojo, y a Vélez no le ganamos, ¿eh? Jugamos un primer tiempo espantoso, uno de los peores de Tigre en mucho tiempo. Pero, ¿viste? El fútbol a la vez da esa cuotita de ciertos milagros. Y entonces, en base a eso, a eso, con eso nos basamos para seguir en esta continuidad. Lo de Rosario fue lo mismo de hoy, lo mismo de antes. Somos un desastre. Con ganas, ¿eh? Hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Y qué estaban haciendo hasta ahora? ¿Qué hicieron todos estos meses? Bueno, no pasó mucho tiempo, pero ya van 10 fechas. Y vos decís, ¿me ves alguna mejoría? En los jugadores, en lo colectivo, ¿ves alguna mejoría? Es ni hablar en lo anímico. Sinceramente, si Gorosito tuviera un poquito de dignidad, tendría que renunciar. Y si no lo hace, si no lo hace, Suárez, el presidente, debería echarlo. Y que no se le ocurra a Gorosito querer este, cobrar todo el contrato. Vergüenza le tendría que dar si hace eso. Como dicen ahí, voces de pasillos, hay que aguantar lo que sea hasta que podamos gastar la plata. Digo, la de Retegui, la de Blondé, la de... Bueno, vos ya sabés. Vamos a haber dado 14 fechas de ventajas. Y vamos a tener que salir desesperado al mercado a comprar sabiendo que ahora estamos súper necesitados y el jugador que pidamos, cualquiera, lo vamos a terminar pagando mucho más de lo que vale. Y eso tampoco te va a garantizar que sea una solución porque no vamos a poder incorporar 11 jugadores. No. No sé de cuánto va a ser el cupo. Vamos a estar rogando, rogando que esas 4 o 5, no sé cuántas incorporaciones se permiten, ensamblen y levanten a estos mismos jugadores. No lo vamos a poder echar. Tienen contrato por un año todos. Se les podrá rescindir el contrato y decirle, mirá, la verdad, flaco, no nos servís, no nos gustás. Está mal decirle a alguien, flaco, andate porque sos horrible, pero de eso se trata de tomar decisiones, ¿no? de dejar de lado lo que está bien y lo que está mal. Lo que tienen que hacer es pensar qué es lo que está bien para el club, no de lo humano, de lo que vos quieras. Estamos en el horno. Estamos en el horno a fuego lento, pero con la tapa del horno sellada al vacío que nadie la puede abrir. Y muchos, ya empezamos en los chats, aquellos que quieren aguantar los trapos porque hay que aguantar los trapos, porque hay que demostrar ser hincha en las buenas y en las malas y en las malas mucho más. Pero ese no es el camino. Alentar por alentar no sirve. Acá hay que pedir, exigir, porque esto es lo que estamos viendo ahora es lamentable. Muy lamentable y es cierto muchos remarcaron que se vaya a Gorocito y ¿quién viene? ¿Quién te va a solucionar esto? Y vos me decís a mí ni el técnico más capacitado, más renombrado y más reconocido. Ninguno, pero hay que dar por lo menos un cambio de aire. ¿Qué? 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 Pero claro, dicen que hay que aguantar las 14 fechas para que Gorocito pueda armar su equipo, poniendo la plata que había que poner. y ojalá que suceda. Pero vamos a quedar tan comprometidos, tan comprometidos que el futuro es oscurísimo. Porque es este acumulado de temporada, ya la anterior fue muy flaco, la cosecha de puntos y ahora en proyección, si no se famos este año vamos a estar prácticamente condenado al que viene. Falta mucho, todo puede mejorar, ya, viste, me lo vuelvo a repetir como en cada una de estas transmisiones, lo vuelvo a repetir, pero ya ni yo me la creo. Y eso que le pongo entusiasmo, ¿eh? Le pongo gana en cada ataque de tigre como si fuera que el matador tiene un endamiaje futbolístico extraordinario, pero bueno, nada, uno intenta ponerle la pasión y relatar desde el deseo más de lo que estamos viendo. Pero en un momento toca ser realista. Y a mí se me mezcla todo y en el mismo partido te le meto la emoción del mejor equipo de Sudamérica y te cuento la realidad de lo que veo. se me escapa la tortuga a veces pongo y eso que me estoy controlando no insulté demasiado trato de ser más más tranqui porque después me miro y bueno me da vergüenza ajena las cosas que hago y que digo y demás pero es lo que te sale es lo que te sale a vos también seguramente hasta aquel que aguanta los trapos como el mejor aguantador de trapos de todos yo me lo imagino que la intimidad cuando se va a acostar cuando pone la cabeza en la almohada mira el techo en el vacío mismo pensando sin que nadie te moleste tenés que decir qué desastre que sos porque no cabe otro análisis son horas decisivas mi sensación es que Gorosito tendría que renunciar porque cuál es mi argumento para tener esperanzas sobre él lo que hizo en el torneo que salió campeón más allá que descendió ese equipo tenía jugadores que no hace falta que te lo vuelva a mencionar repasá jugador por jugador de ese equipo y repasá jugador por jugador de este equipo de este plantel y necesitando hacer una campaña para pelear arriba para que el promedio te quede más o menos estable con estos jugadores lo vamos a hacer no, de ninguna manera es un momento de mierda realmente por eso hay que reconocer el momento Gorosito debería decir loco no puedo renuncio y como Gorosito viene de de temporadas campañas horribles de otros equipos que han mandado el descenso a Colón que participó en la mala campaña que casi lo manda el descenso a gimnasia y si se va de Tigre con este presente no digo que se le acaba la carrera como técnico pero ¿quién lo va a contratar? creo que desde ahí se basa Gorosito en no renunciar porque si se va así no sé quién lo va a llamar pero si es por eso desde un egoísmo personal de una carrera que está al límite de estar casi caduca nos está haciendo muy mal a nosotros al club es un momento complejo y como te dije es un momento de mierda porque yo estoy consciente y le creo a Gorosito a los jugadores que deben ser los primeros que deben estar queriendo que esto se revierta ¿a quién le gusta que lo insulten? ¿a quién no le gusta que lo aplaudan? todos nos queremos ir contentos de la cancha pero también hay que tener en cuenta que si no podés y no podés una no podés dos no podés tres no podés cuatro diez porque hasta el partido que ganamos lo ganamos nada más y los partidos que perdimos lo perdimos ni siquiera te lo ganaron lo perdimos pero eso ya la historia pasada no te la voy a volver a repetir en recordar cada uno de los errores yo le pido disculpas si alguno se ofendió con algún comentario con alguna forma pero viste cuando el corazón hace que esta se vuelva loca es como que puede pasar cualquier cosa lo que tiene que estar frío en este momento son los dirigentes pero como dijo Gorosito le ponen voluntad y no me quiero meter en el terreno político pero que sapo que nos estamos comiendo así todo creo que del otro lado no había mucho más que esto es decir son tiempos para sufrir ¿hasta cuándo? no sé pero si no damos vuelta y no sé cómo hacerlo y no tengo la varita mágica y no tengo ninguna solución pero si no lo damos vuelta tres cuartos de año ya vamos a estar en la B así como el año pasado Arsenal se sabía que iba a descender mucho tiempo antes diga que hay otros tantos equipos claro entre 28 5 o 6 serán horribles como nosotros entonces hoy esta lucha la nuestra se va a suscribir en esa parte en esos 6 equipos en las que en la que el menos el menos horrible se va a quedar hoy somos el más horrible de todo pero bueno ¿qué va a hacer? nada les agradezco mucho gente por quedarse hasta esta hora en la transmisión son 21 a 45 no desahogamos nada veremos como se dan los hechos en las próximas horas lo vamos a estar comentando obviamente gente la verdad mil gracias por estar ahí nos reencontramos en el próximo partido de Tigre abrazo matador y será hasta la próxima chao esta temporada sentí Tigre sentí Tigrevisión la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!